Los incendios están siendo uno de los grandes problemas de este año en las islas. 70 hectáreas en lo que va de año y parece que el calor que viene estos días no va a ayudar a que se reduzcan. Lo peor es si echamos la vista atrás y lo comparamos con el año pasado. Durante el 2023 se quemaron 36 hectáreas en las islas, 22 a estas alturas. Es decir, queda medio año y ya llevamos casi el doble del terreno quemado que el año pasado. Carolina Rodríguez, técnico del Servicio de Gestión Forestal del Gobierno, explica estos datos. El dato del año pasado está muy por debajo de la media. Llevamos 2022 y 2023 que están siendo años con muy poca superficie forestal quemada. Entonces eso ahora mismo nos han hecho bajar las estadísticas de superficie quemada realmente. Pero si miramos los últimos 15 años, la media de los primeros 7 meses del año, desde el 1 de enero al 15 de julio, la media son 185 hectáreas. Entonces estamos dentro de ese parámetro de superficie quemada en el primer semestre del año. Unos datos atípicos en el buen sentido y que Rodríguez anima a seguir imitando como se ha hecho en los últimos años. Lo que estamos haciendo en los últimos años es que la gente se comporta muy bien, tenemos muy buenos resultados, no hay misiones, la gente cumple las normativas, no hay siempre fuego en zonas prohibidas. Entonces eso nos ayuda a que los pocos incendios que hay, porque el número de incendios, mantenemos la media de siempre, pues no tengan una propagación muy elevada. No nos estén quemando grandes superficies. Unos incendios que serán más propensos estas semanas con el aumento de las temperaturas. Gracias.